No puedo entender a Menéndez sin meterme en su puta cabeza. Salazar, usted creció en Nicaragua. Conoce muy bien sus leyendas. Dígame, ¿por qué nos odia tanto? Tu primera guerra fría. De pequeño vi a los contras violar y asesinar a los suyos. Luego, en el 72, hubo un gran terremoto. Su familia perdió todo. Un año después, su querida hermana, Josefina, quedó incapacitada a causa de un incendio. Raúl y su padre empezaron de nuevo, vendiendo droga, dinero fácil. Se hicieron ricos, poderosos, leyendas de Managua. El cártel de Menéndez era casi intocable, así que la CIA se cargó al padre de Raúl por encargo de Estados Unidos. Menéndez odiaba a Estados Unidos, así que empezó a traficar con armas en Afganistán para su propio ejército. La CIA se enteró e intentó cazarlo en Kabul. Esa fue la foto que Woods nos enseñó en la cripta. ¿Ve a ese cabrón tan guapo? Soy yo. El feo es su padre. Después de Vietnam. Y lo de los números. Mírelo. Hijo de puta. ¡Es la hora, Mason! ¿Qué ve, Woods? Joder. Arena, arena y más arena. Contacto de Hudson en camino. ¿Podemos confiar en los chinos? Aquí sí. Han apoyado a los buyahidines como nosotros. ¿Saben que si Rusia gana en Afganistán, luego irá a por China? A nadie le gusta a los rusos, ¿eh? A mí no me gusta a nadie. Ya lo sabe. Debería bajar la cabeza. ¡Calma, Shao! ¡Hemos entregado las armas! ¿Qué hay de su parte del trato? Los llevaré con el líder de los buyahidines. Pude ayudarlos a encontrar a Raúl Menéndez. Tenemos caballos frescos. Síganme. Bien. Adelante. Mason, aquí Hudson. ¿Han contactado con Zhao? Nos dirigimos hacia el campamento, Buyahidine. Supongo que no necesito recordarles que nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida. Si Rusia se entera de nuestra participación en Afganistán, habrá graves consecuencias. Eso no va a ocurrir. Debemos apresurarnos. Creemos que los soviéticos están a punto de atacar el campamento. Mason, no se retrase. ¡Arre! ¡Arre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Si el ataque ruso es inminente, necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. He dispuesto un par de especialistas para que actúen como consejeros. Ya están aquí. Raman, estos son Woods y Mason. Mis mejores hombres. Necesitamos armas, no soldados. Esto va a estar bien. Para que quede claro, si rechazamos el ataque ruso, ¿nos dirá lo que sabe sobre Menéndez? Nuestra base está aquí. Los avances tendrán que entrar por uno de los pasos estrechos que dan al valle. Lo sé. Nuestros hombres defienden esta zona. Nuestras armas les darán ventaja. Ese plan es absurdo. Está hablando del ejército ruso. Utilizan la fuerza bruta, muchos efectivos y blindados. ¿Está usted listo? No tienen experiencia con las armas que hemos traído. Pero nosotros sí. Luchamos en el frente. El ataque ruso ha comenzado. ¿Tiene fe en sus planes, americano? Tengo más que fe, Shao. Manos a la obra. ¡Aquí se llena! Debemos apresurarnos. No podemos dejar que entren en el valle. ¡Arriba, Mason! ¡No, no, no, no! ¡Nos dedicaremos a contener sus blindados! ¡Demasiado cerca! ¡Síganme! ¡Naricado! ¡Un BTR está avanzando por las ruinas! ¡Necesitará más que un fusil Bison! ¡Coja un RPG de ahí! ¡No debe adentrarse en el valle! ¡Otro BTR viene hacia aquí! ¡Aquí está! ¡No debe adentrarse en el valle! ¡¡¡Porque adentrarse! ¡No debe adentrarse en el valle! ¡Vamos a ver! TTR inutilizado ¡De puta madre! ¡Bien hecho, Mason! Ellos se ocuparán de la infantería Mason, ponga una carga a cráter debajo del arco Asegurémonos de que no pasen más vehículos por aquí Colocada ¡Mason! ¡Venga aquí! ¡Muélelo, Mason! Hudson, el cuello de botella está asegurado ¡Mason! ¡Nos están atacando con todo lo que tienen! ¡Hay enemigos por todo el valle! ¡Los Mujahidines han visto tanques rusos que vienen del norte! ¿Fuerza bruta y superioridad numérica? Esperaba algo así ¡No es que lo quieran! ¡Dispare a los tanques! ¡Dispare a los tanques! ¡Tanque abatido! Hudson, tanques abatidos Nos informan de artillados enemigos al norte del valle ¡Acaben con ellos sea como sea! ¡Recibido, Hudson! ¡Vamos a interceptarlos! ¡En marcha! ¡Arre! ¡Derribe a los artillados, Mason! ¡No pueden repeler el ataque! ¡Buena puntería, joder! ¡Derribe a esos cabrones rusos! Hudson, los artilleros han caído Se acercan más helicópteros rusos desde el norte ¡Procedan a atacar! ¡En ello! ¡Los ocuparemos, Hudson! ¡Artilleros neutralizados! ¡Los rusos han tomado el depósito de munición Muyaidin del Este! ¡Hagan lo que sea necesario para recuperarlo! El ulema Raman está preocupado ¡Cree que vamos a perder! ¡Dígale a Raman de mi parte que sus preocupaciones me la sudan! ¡Les daremos una paliza, como siempre! ¡Dígale que será mejor que cumplir lo que se ve sobre el monte! ¡La munición está en la parte izquierda! ¡El camino no es apto para caballos! ¡Desmonte! ¡Seguiremos a pie! ¡Despliegue de infantería! ¡No deje que lleguen a tocar el suelo! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Se aproxima! ¡Tróbete R! ¡Toma! ¡Vilio! ¡Hadson! ¡La munición es nuestra! ¡Felea con valentía, americano! ¡Mason! ¡Regrese a la base! ¡Tenemos un problema! ¡Qué clase de problema! ¡Será mejor que lo vea en persona! ¡Vamos! 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 Era un hijo de puta muy duro. ¡Claro que lo era! Kravchenko básicamente le taladró la cabeza, le metió esos putos números dentro y sobrevivió a ello. Mason decía que ya no veía esos números, pero... no sé. No estoy tan seguro. ¡Mierda! ¡Mason! Debería ver esto. Esto no ha acabado. Los rusos quieren ofrecernos una última muestra de fuerza bruta. Vamos a ofrecerles una muestra de coraje. ¿Viene conmigo? ¡Vamos! 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 ¡Llévenos junto al tanque! ¡Aquí tiene! ¡Aquí tiene! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Es el puto Kravchenko! ¿Será cabrón? ¡Claro que está involucrado! ¡Kravchenko! ¡Kravchenko! ¡Debe morir! ¡Folver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Un par de veces le vi el tic. Le cambiaba la mirada, empezaba a observar la sala. Y entonces se ponía a hablar con el ruso. Puto Reznov. Era un tipo retorcido. Boots, quizá debería interrogarlo yo. Quizá debería no inmiscuirse. Tengo asuntos pendientes con este hijo de perra. Lo dejé pudriéndose en Vietnam, sargento Boots. Debería estar muerto. Nadie me había avisado. Mi amigo Raman dice que usted tiene negocios con un salvadoreño. Llamado Raúl Menéndez. ¿Qué hace para él? ¿Chicleen el ojo por ojo? Estamos con los muyahidines. Lo enterrarán hasta el cuello. Le arrancarán los párpados y lo dejarán freírse en el desierto. Yo lo mataré rápidamente. Hábleme de Menéndez. Levento armas. No suena muy soviético, hermano. La Unión Soviética está muriendo. Solo importa el dinero. ¿A dónde van las armas? Cuba. Angola. El tercer mundo. ¿Por qué? Menéndez quiere ver arder el mundo. Eso no va a suceder. Es más poderoso de lo que imagina. Incluso tiene gente en la CIA. ¡Mierda! Este tipo intenta liarnos. ¡Desuate, polaco! ¡Churrajo! ¿Qué coño hace? Menéndez me dijo que debe sufrir. Puto traidor de mierda. ¡Nos ayudamos a luchar contra los rusos! ¡Estamos de su parte! ¡No! Ustedes son y siempre serán nuestros enemigos. Sin agua y sin cobijo puede que aguanten un día. ¡Sí, son fuertes! Le vi el tic un par de veces. Ya sabe, le cambiaba la mirada. Empezaba a observar la sala y entonces... Amigo, solo había que esperar a que empezase a hablar de nuevo en ruso. Reznov. Vamos. Si hubiera sido él, ¿no cree que se habría quedado un rato explicarnos alguna mierda o algo?